Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio de más de Darksiders, estamos en el trono negro, vale, y llevo dos días sin jugar, siempre que grabo un episodio y luego estoy como dos días sin jugar, pero tío, es que estoy, ya sabéis, con el canal, los directos y toda la historia. A ver, que he estado leyendo cositas, macho, que no me dan mucha ilusión, ¿era por aquí? Sí, ¿verdad? Leí a un tuitero, a Powerbazinga, lo estaba leyendo hace un rato en Twitter, decía que le encantó Darksider, que se lo había terminado, pero que el arco final del juego, o sea, lo que es el castillo y esto, donde estoy ahora, estaba lleno de puzles de mierda, ¿vale? Puzzles, absolutamente innecesarios que le aburrieron y le frustraron un poco la experiencia del juego. Así que, a ver lo que nos depara, macho, que había unos buzles de unos portales que eran aburridísimos y ya estoy un poco sugestionado, ¿eh? Pero bueno, a ver, que me lo voy a terminar igual, no es que vaya a dejar de jugar aquí. Pero si ya el puzle de las arenas me pareció asqueroso, el de las arañas me gustó un poquillo y sobre todo el de las pruebas, que es asquerosísimo, ¿vale? Que es el de cuando te enfrentas a la gárgola y luego, de nuevo, cuando te encuentras a Ulthain. ¿Sabes? Si eran así de asquerosos, imagínate ahora, tío. Pero bueno. ¿Qué es esta mierda, flaco? Eh, hay que activar esto. Ah. Ah. Ya me estoy viendo lo que es esto, ¿no? Esto debe ser una especie de... Vale, ya sé lo que es esto, gente. Que toque subir o bajar los niveles. Para progresar, ¿no? Comprendo. ¿Esto no sube? Ah, no, lo que subo y baja es esta pared. ¡Fuck, man! Y... Vale, le he dado aquí. Que me huela tedio, que flipas. Aquí me vais a tener un rato, ¿eh? Hay que traer poder al tipo este. Es que, a ver... ¡Ah, coño! Que puedo avanzar para allí. Bueno, no llego, ¿no? No. Vale, vale. Ah, puedo avanzar. Vale, vale, vale. De aquí... Puedo avanzar por aquí. Estoy cerrado. Voy a golpear alguno de los dos cristales de aquí, ¿vale? ¿Cuál? Es la pregunta. Por ahora no necesito darle a ninguno. Voy a darle a este, ¿no? Es de aquí. Por eso lo que hace es bajar y subir esto. Mira, desbloqueo la puerta de arriba, ¿vale? Anda. Coño, no me he dado cuenta de esto. ¿Para qué? Para llegar allí. ¿Qué haces, chalado? ¡Ah! Pues mira, cruza. Para el cofre, ¿no? Nada más. Almas. Vale. No es tan mal, se agradece. A ver. Vale, puedo darle a esto. Ok. Pero, ¿cuál es mi objetivo realmente? ¿Sabes? Aquí hay otro camino. ¿Tiene que pasar un rayo a través de esta abertura? Por ahí no puedo ir. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que de eso se trata. Porque para algo está ese hueco ahí. Tengo que abrir esta puerta, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Golpeando. Ah, vale. Ay, no llego. No llego, no llego. Ah, sí, sí, llego. Uf, chaval. Vale, subo aquí. Vale, he pillado. Ay. Mira, aquí activo. Me lo marca en rojo, ¿tú? Vale, típico reto de luchar. Oh, estos son nuevos, ¿no? Ah, reventadita. Ah, reventadita. Venga, voy. ¿Eso qué? ¿Y este? ¿Para qué vale este? Ah. ¿What? A ver. ¿Qué? ¿Esto lo giro? ¿Y qué consigo con esto? Ah, esto lo que hace es dar la vuelta al de atrás. Vale. Entonces, esto tengo que darle la vuelta. Y a este también. Vale, supongo que así, ¿no? ¿Puedo engancharme aquí? No tiene pinta. No entiendo nada, tío. No comprendo. Ah, pero espérate, que le di la vuelta. Ah, es que da la vuelta solo. Ah, vale. Es que le di la vuelta. Entiendo. Ahora, ¿no? Vale, vale. Es que le había dado la vuelta, tío. Es decir, yo no entiendo. ¿Por qué no me deja engancharme, tal? Vale, vale, tío. A veces me quedo medio en pesca, así. ¿Sabes? O sea, a primera vista no entiendo ciertos puzzles. Luego ya voy viendo. Pero a simple vista a veces no los entiendo, tío. ¡Perdonadme! No sé si debería coger estos coches. Igual debería dejarlos para después. Pero vale, es que igual. Si me matan, reaparecho con toda la vida. Joder, así más puzzles, tío. Vale. Logro desbloqueado, caza tesoros. Bien. ¿Qué es ese logro? A ver. Busca 150 cofres. Joder, 150 ya. Ese voy a dejarlo ahí, ¿eh? Por si me hace falta. Aquí no hago nada. Tengo que tirarme. Vale, combatir, ¿no? Peleita. Esos son unos mierdas. Esos son unos mierdas, caza. Joder. Joder. Vale, fácil Me mola mucho la guadaña Pero no tiene daño, eh Se acaba la tontería ya Joder, lo que aguanta el bicho, tú ¿Ya? No Otra de esas, pero si son una mierda Nana Easy Le he hecho la La del Tekken, ¿sabes? Arrinconar ahí La del Tekken, loco Ven aquí Hasta luego ¿Ya? ¿O me invocas más? ¿What? ¿Qué ha pasado? Es un teleport rarísimo, tú Una habilidad Una habilidad nueva ¿Cuál es? ¿Cuál necesito? ¿Qué es eso? ¿Para romper las vidrieras o qué? Porque siempre me han parecido raras Esas vidrieras rojas Las he visto en muchos sitios ¿Portales? ¿What? ¿Qué cojones? Viajero del vacío Una reliquia que crea portales Que permiten trasladarse De un punto a otro instantáneamente Mantén puestos RT Para crear un portal cagado Que aumentará en gran medida La velocidad de salida de guerra Cante de artefactos Tío, que barbaridad O sea Logro es bloqueado Hacia el vacío ¿What? Curioso Ah, interesante RT mientras apuntas a un portal Para eliminarlo del mundo Portales cargados Curioso, tío Vale Interesante Vale Es lo que he escuchado Es esto, eh Lo de los portales Es esta mierda Vale No, no, no Not to care ¿What? ¿Y esto para qué es? ¿What? Ah Me he equivocado Me he equivocado No sé lo que no era ¿What? Se ha cerrado ¿Por qué? ¿Dónde estaba? Ah Ah ¿Dónde estaba el otro portal? O sea ¿Dónde estaba viendo eso? No tenía yo activo ese portal ¿Era este de aquí? Era este A ver ¿Por qué no llega ahora? ¿Por qué no llega ahora? Pulso aquí No sé dónde está esto, eh Otra vez he vuelto a pulsar el LT, tío ¡Ay! Este juego De verdad, macho Me hago un puto lío Con los botones Esa es más desagradable De verdad Cuando hay demasiados botones En un juego Ahora no ¿Pero eso dónde es, tío? Ah, aquí Ah, vale Eh, dejadme Dios, Dios Lo que meten Buenas, heridas Un salto ¿Por qué no lo escoges? Vale Vale A ver A ver ¿Esto qué es ahora? Parece como que hay que activar algo aquí ¿Esto se puede activar con el guantelete? No Amigo ¿Y este portal? ¿Qué es esto, tío? Ah Un boss Correcto Por favor Que no tengas que utilizar los portales Por favor Sí Sí tengo que utilizarlo ¿De dónde voy? Ah, vale Ya sé No creo que es bloqueado Río de sangre ¿Qué se logró? A ver Río de sangre Derrama 3000 litros de sangre demoníaca Ah, no ¡Qué cojones! ¿Cómo se buguea, tío? Ja, ja, ja Ah, móvete ¡Miria! Tío No sé por qué tiene que desaparecer el portal ¡Dios! Hola Buena Pero me cago en mi puta madre Es que es imposible de controlar Ahora Le basta, ¿no? ¿Está muerto? Ah, vale Si me parece que me lo quedo como arma Vale Vale, ya se activa una Como tenga que hacer esto con tres Me va a dar un asco Tengo que abrir esta puerta ¿Tengo que abrir esa puerta o...? Ah, espérate Se ha bloqueado esto Eh... Vale Vale, ahora simplemente cancelo este Ah, no puedo No puedo cancelarlo ¿What? Espérate Vale, puedo hacer esto Y el rayo sigue Vale Vale Y ahora lo pongo aquí, ¿no? Vale Vale, perfecto Que coñazo de puzzle Ya he entendido el tweet Ah, pero aquí no le da el rayo, tío Sigue disparando ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Vaya por Dios No me lo esperaba Ay, vayate ¡Joder! ¡Cúbrete, colega! ¡Qué pesadilla los perros estos! Se parece un poco a mí, ¿verdad? Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Voy a ponerme esta magia Me muero un huevo ¡Qué hostias mete! ¡Dios! ¡Qué hostias mete la bruja, eh! ¡Me estoy cubriendo, tío! ¡Estoy pulsando el botón de bloquear! Es que Lo de este juego Es de puta traca Una vez te ha dado el primer golpe Ya no puedes bloquear a todos los demás ¡Vete a la mierda! Muy bien Muy bien Como me pega mientras estoy en el aire, ¿sabes? ¡Mire, mire, mire! ¡Me sigue pegando mientras estoy pegándole al otro! Es correcto ¡Vamos a ver! Joder, la bruja sigue viva, tío Muy bien Joder, colega, tío Ya estoy muerto otra vez ¡Vamos a ver! ¡Vete a la mierda! ¡Qué mal he luchado esto! Pero también me toca los cojones, ¿sabes? Que me ataquen O sea, que me hagan daño Mientras me estoy Mientras estoy pegando, tío ¿Dónde está el...? ¿What? No No puedo ponerlo abajo Joder, mucho Bueno, me tomé los cofres de vida que había ahí Soy gilipollas, tío Ey, ¿esto cómo lo activo? ¿Tengo que girar esto? ¿Para que no estorbe o algo? ¿Cómo hago llegar aquí el rayo? ¿Qué? Ah, me cago en la leche No puedo Ah, no, no ¿What? ¿Dónde está la otra? Aquí Bien Pum, 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 pum Y aquí lo mismo Tenemos rayo allí Que llega a una... Vale ¿La vida no debería regenerarse sola? Estaría bien Vale Tengo que bajar este Y ahí ya está todo alineado Ah, no ¿Puedo subir a este? Vale, sí Aquí perfecto, ¿no? Sí Hostia, que tengo que hacerlo con dos más No te creo No te creo Abaddon dijo lo mismo Abaddon dijo lo mismo Justo antes de morir Dame respuestas, hijo de puta Dios, más puzles de portales Hostia, que tedio Que me está dando A ver ¿Dónde tengo que ir? Por ahí Ya hice todo eso Tengo que ir por esta puerta ¿De aquí? Los rayos Redirige los rayos ¿Dónde están los rayos, tío? ¿Dónde están los rayos, tío? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos, hijo mío? A ver Vale, que puedo ir por aquí arriba, ¿no? Eh, me puedo pasar Es que Los rayos Redirige los rayos Es que ¿Qué rayos, tío? ¿Me quieres explicar? Será más arriba Que no puedo subir Vale, allí es esa puerta, ¿no? Eh, un cristal rojo Hay otra entrada ahí arriba Vamos a hacer esto No veo Me cago en la puta madre, tío De verdad ¡Ay, señor! Con el puto fuego no he visto Estoy tilteadísimo en este episodio ¿Eh? ¡Qué asco de zona! ¡Qué jodido asco! ¿Qué haces? Ahí, bien Es un portal, ¿no? Vale Cállate, coño Ahí Espero que no sea tan largo Como la primera parte De los rayos De los cojones Enemigos Muy bien Bueno, estoy súper mal de vida No, estoy súper mal de vida Un poco de vida No estaría mal, ¿eh? Como idea Vale, buena hostia Me ha dado ahí Sin comerlo ni beberlo Tengo transformación Tengo magias Vale Ya acabo Esto va a ser otra zona de rayitos Verá Eh, murciégalos ¡Murciégalos! Me puede transformarse Y romperse Está tan guay esto, tío Esto va a ser de rayitos Y con las gárgolas Dando por culo ¡Uf! Esta parte No pinta bien, ¿eh? Porque tenemos las gárgolas encima Y no tengo vida Hostia Que molestia Más grande Ah, correcto Nos vamos al pozo Nos vamos al pozo Nos vamos al pozo Hostia, va súper rápido esto, ¿no? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, tenía que activar eso, ¿no? Claro que sí Las puedo pulear, tío Hasta aquí, de alguna forma Buah, es que no llega a esto, tío Ahí va una Imagino que cuando llegue al final Tengo que poner Ahí el símbolo, ¿no? O sea, el portal Es así Ay, Dios ¿Dónde estoy? Ah, siento el centro Tío, estaría bien que vinieran Vale Joder, no llego Ay, ay, ay Que me caigo No la engancho Ahora la tengo Ven aquí, anda Hija de la gran puta Ay, Dios mío Santa puta paciencia, colega ¿Me quieres marcar alguna? Falta una, eh Vale, tío Que joder Que santo asco, eh A ver si aquí llega ya esto Se supone que debo hacer ¿Dónde está el otro portal? Está allá arriba Pero ¿cómo llego a ese? ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Había podido fijarlo, eh Vale, ¿ahora qué? Vale, guay Oh, hay un portal allí Por otro lado, supongo Esto es para algo Vale, ya sé Cuando se gire ¿Y qué consigo con esto? ¿Puedo hacerla así? Sí, señor Joder Qué listo soy A ver, será tontería ya Eso es todo Eso es todo, ¿eh? Hay dos cofres de vida Hola Que es un combate infinito Va a ser la del Tekken Es la mejor forma de matarle Ya está Hay que hacer la del Tekken Que no puedan atacar No, no puede hacer nada Se cancela todo el rato Oh, que paliza ¿Y por qué le hago cancels Todo el rato? ¿Será por el daño que hago? Va, para volver Va a ser la misma historia Verás Ahí abajo hay algo Combate, ¿no? Lo típico Ah, la llave azul ¿Es un combate contra el reloj? A ver los salvadores Joder Oh, que me voy Que me voy Que me voy Que me voy Efectivamente Era contra el reloj Vete a la mierda Ahí está, fuera A la mierda Tú también Joder Esa villa, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, compañero? Puedo cogerlo Supongo No, supongo una mierda No sé para qué es Yo lo pongo aquí delante ¿Eh? ¿Qué es eso? Un espejo Espérate, ¿qué es esto? Una bota ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está sonando? ¿Qué es eso? ¿Y ahora? ¿Cómo termino de subir? Si es que hay que subir ¿Me puedo enganchar a esto? No Espérate que no comprendo ¿Para qué necesito Esas piedras Tengo que ponerlas En alguna plataforma Como en esa, por ejemplo A ver, voy a quitarla Por ejemplo Voy a hacer esto A ver, lo que me dice La lógica Es que tengo que meter Estas piedras por aquí Pero vamos Seguramente no Mira Sí Hostia, ¿hasta dónde va a bajar eso? Y esa piedra Creo que ya no puedo meterla En ningún otro lado ¿No? O sea, ya se queda ahí Quiero decir Pobre objeto ¿Puedo ponerla? ¿Puedo ponerla ahí? ¿What? Vale Vale, tengo las dos piedras ahí Lo que pasa es que No sé muy bien ¿Qué es lo que necesito? ¿Sabes? Porque ahora esa puedo moverla aquí Esa puedo moverla Para otro lado Si pongo las dos En un mismo sitio ¿Qué pasa? Voy a subir aquí Voy a subir ¿Será que haya hecho Una especie de puente? Y ahora como Ahora una cosa ¿Dónde está el portal? Vale A ver Especulo, eh Ah, pero no sube más De hecho está bajando ¿Por qué no sube más? Pensaba que subiría más Tío Está como que sube y baja ¿Lo veis? ¿Qué la frena? Ah, vale Perfecto Llego Vaya lío Vaya lío Vaya lío Con los portalitos Lo que me tengo es que Tengo que volver a jugar Con los portales En esa zona Para rebotarlos En el espejo Porque había como un espejo Ya verás Aquí hay más espejo Aquí hay un cristal ¿Cómo cambiaba el arma? Ah, vale La arma dura, ¿no? Ah, busca tesoros Una partida de minería Que remanera en el mapa La ubicación de todos los cofres Bla, bla, bla Joder A ver A ver, los puzzles molan Pero es excesivamente largo Creo, ¿eh? Otro En el mismo boss Pues nada Al menos ya conocemos La mechanic Ey, pues están cerradas What? Están como cerradas ¿Los veis? ¿Hola? ¿La rompe? Ah, pensé que la rompería O algo ¿Puedo subir? No, nada Pues está electrificado Algo como el gancho Pero por qué ¿Por qué me tiras ahí? ¿Cómo me subo, tío? No ¿Alguien me da una pista? ¿Alguien me da una pista? ¿Qué me ha marcado? ¿Alguien me da una pista? Por favor A ver El ángel No vale para nada El ángel esconde algo No vale para nada, tío No puedo atraerme No puedo atraerme Porque me pego Hay algo que me estoy pasando por alto Estoy buscando a ver si hay alguna palanca ¿Sabes? Un activador Para abrir Esto Es que sin esto No puedo hacer nada Eh, está abierta Esta ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué está abierta ahora? ¿Cómo se ha roto? ¿Cómo se ha roto? Pero Voy a aprovecharlo ¿Llego? No, no llego Oye, estaba rota desde un principio Y soy un puto ciego Dios, 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 Dios ¿Qué cojones? Vale Ah, 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 ah Es verdad, es verdad Es el ataque, es el ataque, es el ataque, es el ataque Joder Bueno, en serio Aléjate Vale Vale, ya está Es que yo no he, o sea Me ha parecido ver cerradas las cuatro ¿Sabes? Las cuatro las he visto cerradas Yo creo que Él mismo las rompe Con sus ataques Puede ser eso, eh Que él mismo las rompa Y no me di cuenta Pero bueno Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Eh, queda Configurar bien los Los rayos estos Y luego quedará Otro más Tío Qué pereza Tan grande Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Perdón admitir ¿Vale? Hasta otra Tío 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 Tío